¡Hola Valuvers! ¿Cómo están? Espero que ustedes estén súper bien, yo estoy súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Valentina Ramírez, más conocida como ValenRZ. Y en el video de hoy estoy súper emocionada porque estoy haciendo una colaboración con Majo Ramírez E. Para los que no me conocen, mi canal se llama Majo Ramírez E. Espero que lo visiten y por favor suscríbanse al canal de Tinas y no se han suscrito y activen las notificaciones y denle like a este video y pasen por mi canal para ver otro video. ¿Qué vamos a hacer en colaboración? Y aunque hoy no sea domingo, pues el domingo también les voy a subir otro video. Tranquilos. Bueno, y estoy súper emocionada porque hoy estamos haciendo recreando y imitando fotos Tumblr. Así que sigan viendo, aquí les dejamos, les vamos a dejar muchos clips donde grabamos y todo es súper chévere, así que sigan viendo. Bueno, Valuvers, si llega la parte más importante que es la puntuación. Y les vamos a ver las fotos de emoción. Y recuerden, ustedes comenten allá abajito, pues el punto que le dan a cada foto, digámoslo en primera foto, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Bueno, así que comencemos. Primera foto. Aquí, Tumblr y mi casa. Bueno, a esas, pues, esas casi no me gustó, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y le voy a poner a esa foto un 6 de 10. 6 de 10. Así que comenten allá abajito qué puntuación le dan si está en la boca. Acordes conmigo, si no, etc. Bueno, segunda foto. Segunda foto. Segunda foto. Que es, recuerden, Tumblr y mi casa. Que es esta, que es la inutación y esta aquí la otra. Le voy a dar un... Esa me gustó más, ¿vieron? Me gustó más que la anterior, así que le voy a poner un 7 de 10. La anterior fue 6, esto es 7. 7 de 10. Bueno, sí, 7 de 10. Tercera y última foto que imitamos. Tumblr, imitación. Esa me encantó, o sea, me encantó más que las anteriores. Me gustó mucho más. Ya se le voy a poner un 9 de 10. Bueno, y ustedes dirán, ¿cómo que no? Apenas, apenas tres fotos, pues no. No. Es que apenas imitamos tres fotos. Las demás no las inventamos porque se nos ocurrió de un momento a otro. O sea, entonces había un árbol, ¿no? Entonces la sombra, imitamos luz. Entonces, ay, no, yo me hago la sombra, no, yo me hago la luz. Entonces hacíamos fotos así súper chéveres, en el pasamanos, muchas fotos muy bonitas. Acá se las dejo, todas las que estábamos haciendo. Pues por ahí, pare el video. A mí es importante. Algo muy importante. Disculpenme de verdad, followers, por no haber subido video el anterior. ¿Por qué? Porque es que, como ya, entonces, es como que tareas y tareas y trabajos, tareas, 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 tareas. Así que discúlpenme por no haber subido video el anterior domingo, pero de verdad, desde este mismo domingo, me voy a encargar de subir video todos los domingos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que también ustedes pueden dejar la foto de todas las fotos allá abajito. Así que espero que les haya gustado este video. Mua, les quiero mucho. Y también, pues, es por el canal de Majo Ramírez C. Para que lo vean y se suscriban. Mua, les mando muchos besitos. Y los quiero mucho, followers. Perdónenme y espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y comenten. Nos vemos en el próximo video. Los amo. ¡Suscríbete al canal!